El buen fin y el teletón Hoy López abraza el buen fin y el teletón No le digo que no tienen madre La abuela García Lógica Chayra Expulsar a los LeBarón Por protestar después que su familia fue ejecutada a sangre fría Dar asilo y mantener a un dictador bolivariano Claro, y además mantenerlo nosotros No, bueno, no tienen madre Hinojosa, los traidores están en el gobierno que decidió abandonar A los ciudadanos a la violencia de los cárteles El traidor es Solalinde que abandonó a los migrantes y a las víctimas Los traidores son los propagandistas que lucraron con el reclamo de Sicilia Y luego le escupieron Tiene razón, buen tuit Ahí está, el clítoris tiene alrededor de 8000 terminaciones nerviosas Y no es tan sensible como un chairo cuando le tocan a su AMLO Qué tuit tan grosero Muy bien, qué más Vámonos con el último tema Mire, qué estará pasando Porque todo lo que huele a morena O lo que es de morena Es lo peor Es la escoria política, social y demás Mire, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública O sea, son datos oficiales Entre diciembre de 2018 y octubre de 2019 Asesinaron a 907 mujeres Lo que se traduce en un incremento de 11.4% Respecto a diciembre de 2017 y octubre de 2018 Cuando se contabilizaron 780 feminicidios En colaboración con GLAC Consulting Las autoridades analizaron las estadísticas Y determinaron que en 2019 las entidades con la tasa más alta de feminicidios Por cada 100.000 habitantes Fueron Veracruz, Morelos y Nuevo León Por su parte, Baja California Sur obtuvo la más baja En ese sentido, Morelos es gobernado por Cuauhtémoc Blanco Mostró un repunte en feminicidios En 2019 por cada 100.000 habitantes Anotaron 2.88 asesinatos 30 en total Veracruz, del morenista Cuitláhuac García Se ubicó en el lugar 32 Y dicho ilícito, también se incrementó Desde 2015 O sea, ¿qué pasa en los gobiernos de Morena? Que ocurre lo peor Los mayores crímenes Los mayores secuestros Todo lo peor Las mayores masacres ¿Por qué será? ¿Se ha puesto usted a pensar? Pues porque no son gobiernos profesionales Y porque llegaron a robar, punto A eso llegaron nada más Aunque el loquito diga que Ya acabamos con la corrupción Ajá